y bienvenidos una vez más a este hermoso canal hoy estamos aquí para jugar ese no es mi vecino capítulo 3 si ya sé no lo he pasado pero hoy me he tomado la dedicación de pasarlo y espero que si has llegado hasta aquí escuchando mis payasas te suscribes activa esa campanita y comentes por favor pero no te pierdas de esto el título original de esto se llama es that not me navel la verdad no sé inglés pero es ese no es mi vecino vamos a ver si pasamos un doppelganger vamos a ver tenemos una misión correcta hola cómo está con quien tengo el gusto con selena gómez no 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 es que la confundí con los labios es que aquí dice selena venbona no no venbona no perdón selena nombre selena apellidos town apartamento ph 0104 motivos soy residente del edificio vengo de mi trabajo como modelo ok quiero hacer una pregunta investigando el tema como tú eres modelo si tú no ves tiene los ojos cerrados y esa vez va como que te pico una mosca o un mosquito no sé pero bueno bueno disculpe disculpe me pasa es que mucha confianza la verdad mucha confianza aunque me dice aquí que usted está en el apartamento pero revisemos acá y usted está en el apartamento pero usted tiene ok ok el noise y usted me sale con otro nombre no señora no va a pasar no va a pasar no vamos a llamar 3 1 2 vamos a ver si contesto a ver si contesto a ver si contesto ok ok está en el apartamento el amor están en el amor es bueno no 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 muestra por favor yo sí veo un problema o sea usted tiene lunar en el otro lado continuo me va a discutir pero me va a seguir discutiendo no señora no 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 señora no va para adentro ya no hable nada es más es más se baja no voy a mirar la lista gracias 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 por la limpieza gracias piensa que esta señora yo le voy a dejar pasar con esa cosa que el lunar lo tiene con otro nombre como es eso si el analista me sale tan hombre a turistas por acá arriba ok anastasia michaelis que te pasó en la cara te pasó una mula ok por lo previsto usted parece una nueva una anomalía y lo siento hay un 332 tt 12 de dvd de dvd de dvd gracias 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 por limpiarlo de la verdad que me había asustado viejo pero tiene un típer en la cara siguiente que es aquí el payaso sonriendo siguiente por favor mi viejo amigo buenas tardes y sacos cómo estás y la verdad que por aquí está facerito con esa sondes y está usted es del piso ok desde el piso creo que de 0 0 3 ok identificación apariencia y solicitud de ingreso creo que no dios pero tú me querías engañar ah tú me vas a devorar no ayuda un 332 un 3312 un 1312 me encanta 1 332 un 332 un 332 siguiente por favor pase me está haciendo fila por favor Amigo mío, tú por qué llevas un mojón en la cara ¿Tú por qué llevas un mojón en la cara? Claro, 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 claro Arnold Sosmich Sosmich, Homan Beach Arnold Sosmich Apartamento 0... PH0201 Soy residente del edificio pero vengo De mi trabajo como escritor Vale Vamos a ver aquí Pero aquí me indica que tú tienes un sombrero Y el que está en mi edificio no tiene sombrero Identificación, apariencia, no Solicitud de ingreso tampoco Bueno, solicitud de ingreso sí Y no estás en la lista Mira, lo de raro que yo encuentro es que tienes un sombrero Pero por favor, déjame hablar, déjame hablar Déjame hablar No estás en la lista de hoy No estás, tienes un sombrero Verificamos la lista Verificamos la lista No estás en la lista, señor Aquí dice Arnold Sosmich No tienes sombrero en la foto Pero aquí sí la tienes O se me quita el sombrero O no lo dejo pasar Tan sencillo No estás en la lista No estás en la lista No estás en la lista ¿Cómo quieres que te haya pasado? Apariencia no No No, 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 no No, señor Hice mal la lista Ay, no Pase, repase, pase, pase Ya, pase, pase Hombre Hombre Siguiente Por favor, que me están haciendo mucha fila Y necesito ir a comer Hola ¿Qué le pasó aquí en el cuello? Tiene como muy largo A ver Robensky Spishman Ok Usted me viene con esta cizaña, ¿no? Yo, de verdad Lo encuentro aquí Lo dejo pasar Si no lo encuentro aquí No lo dejo pasar Así son las cosas aquí en mi edificio Y usted sabe que yo mando aquí Ojo Ojo Cuidadito Huello largo Pero no voy a Identificación Apariencia Solo de ingreso Y no estás en la lista Ah, usted olvidó su solicitud No está en la lista No hay errores No hay errores No, no, no hay errores No hay errores No estás Si estás, pero no te quiero dejar pasar Ya, hasta así es sencillo Es que no me pareces idéntico Pero bueno Como soy amablemente Y deje pasar al otro Pase, señor Pase, por favor Pase Siguiente A ver, pase, por favor ¿Quién viene? Que vende mi hora de almuerzo A ver ¿Y tú por qué tienes el ojo azul y uno verde? ¿Qué te pasó? Ay, Dios mío Tú como que estás mirando algo Que no tienes que mirar, ¿no? Nacha Miquelis Tu nombre Hola, ¿cómo estás? ¿Tu motivo? ¿Cuál es tu motivo? Me dice que soy residente del edificio Pero vengo de mi trabajo como cocinero Vale, no pasa nada No pasa nada Revisemos la lista aquí Usted de verdad No está en la lista del día de hoy Pero me asesoras de que ha estado en el PH104 Vamos allá No tengo ni un problema No estás aquí No estás en la lista Mentirosa 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 No estás en la lista No, no me vengas con más cosas No estás en la lista Y punto No estás en la lista PH101 No está Es que no te encuentro, Miquel ¿Cómo que te llamas? Nacha Nacha Es que te vas para tu casa ya mismo Ya mismo Váyase, váyase Es un 3-2-12 3-2-12 Por favor Llévesela Llévesela Que me está despelucando los pelos Por favor Siguiente ¿Quién es? A ver ¡Yo lo pego, mamá! ¡Ah! ¡Esta desafía la gravedad! ¡Oh! ¡Tú no vas ni para nadie! ¡Tú no vas para ningún lado! ¡Un 3-3-2! ¡Un 3-3-2! ¡Ay, gracias! ¡Dios mío! ¿Esta vaina qué? Esto que... ¡Sí, oye! ¡Se hospedan aquí, oye! ¡Y! 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 Siguiente A ver Ya quiero entrar en mi hora de almuerzo, la verdad Ah, tú entras con va... Va... ¡Ajá! Minificación, apariencia, no traíste Y estoy en la lista Ah, siempre se te olvida mostrar tu solicitud de ingreso Bueno, pase Porque si estás en la lista, señor Siguiente Discúlpeme con esta tos que estoy un poquito enfermo ¿Hola? ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes Gloria Smith Hola Gloria, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido en el día de hoy? ¿Motivo? Soy residente del edificio Vengo de mi trabajo como banquera Ah, banquera Es porque estás un poquito gordita, la verdad No te puedes parar Ajá No se preocupe Yo cierro la puerta Ah, yo también me se reí Hola Marguet Bubles A ver Motivo Soy residente del edificio Salí por mi trabajo Como costurera Ah, costurera Con que tú eres costurera Vamos a hacer Ah, tú estás aquí Sí, sí, sí Yo la última vez te vi que tú estás como gociendo unos canzoncillos Estos rotos míos, ¿no? Ah, sí Sí, sí, sí Ya me acordé Ya me acordé Tú eres la que me consigue el canzoncillo más Que por cierto Por un poco se me reventó Siguiente Buenas tardes, señor ¿Cómo está? Con quien tengo el gusto Con alfa capuchín Como el capuchino Pero me estoy dando de cuenta Que tú eres como Una vez 3, 12 3, 12 Una vez Me necesitaba como una ayuda adicional A ver, siguiente ¡No! ¿Pero por qué? ¡No! ¿Pero cómo van a ingresar 3, Doppelganger? ¿Cómo? 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 Y has llegado hasta aquí Espero que te haya gustado Espero que te haya divertido Y espero que te suscribas Actives esa campanita Y le des like Venga, hombre Dele like Y comenta Si quieres el capítulo 4 De este no es mi vecino Y algún día Ganaremos esta partida No te preocupes Porque hoy estamos aquí Para divertirnos Espero que te haya gustado Comenta ¿Qué estás esperando para comentar? Hasta la próxima ¡Chao!